El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús nos acompañe en este día, que su gracia no sea parte de nosotros y sea nuestra fuerza para vivir siempre de la mejor manera. Vamos a escuchar el día de hoy el Evangelio y luego reflexionar en torno a él, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo, no pierdan la paz ni sea cobarde, me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Hoy lo dice el Señor Jesús en el Evangelio, mi paz les dejo, mi paz les doy. Tenemos que entender este regalo del Señor Jesús, no solamente como una aparente tranquilidad o la ausencia de un conflicto o de una adversidad en nuestra vida, sino la confianza total de que es Jesús quien nos da la seguridad que vamos necesitando. Y no es la ausencia entonces de un conflicto, de una adversidad, de algo que nos hace sufrir o agobie el corazón, sino lo que Jesús nos quiere dar a entender en el Evangelio el día de hoy, a pesar de lo que van viviendo, porque no nos podemos librar de aquello que es difícil. Yo soy su paz, yo soy su confianza, yo soy su seguridad, yo soy su fortaleza, yo soy su paz. Es lo que el Señor Jesús nos quiere decir con la lectura del Evangelio de este día. Solamente hay que tener entonces la humildad para entre todo aquello que vamos viviendo y que a veces es en contra cuando pensamos que simplemente no encontramos un camino a donde seguir o una luz que nos alumbre el camino, volteemos a contemplar al Señor Jesús. Él es nuestra paz. Y aprender a decirle al Señor Jesús, no importa esto que voy viviendo, esto va a pasar. Tú me fortaleces, tú me das paz, tú haces que mi corazón esté tranquilo. Entonces, descubramos esta invitación muy concreta del Evangelio el día de hoy. La paz que Cristo nos regala, nada nos la puede arrebatar. Simplemente no puede terminar porque es un regalo de Dios, un conflicto, una adversidad, no la puede echar por tierra. Que entonces siempre nuestro mayor gozo en la vida sea saber que el Señor Jesús nos invita a vivir su paz, a estar en tranquilidad desde su amor, desde su corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, permanezca para siempre. La bendición de Dios Todopoderoso ¡Gracias!